Anoche llamaste de nuevo, yo no contesté Quizás ahora solo pienses que siento desinterés Pero peleé con mi mente Y eso es lo que tú no ves Yo sé que tú me quieres Pero yo no soy el bien Tengo sed, quiero más Yo sé que va a brillar In my head, siempre está Esta noche no está tan mal Tengo sed, quiero más Yo sé que va a brillar In my head, siempre está Esta noche no está tan mal En el coche A 120 No me conocen, solo me mienten Son las 12 y estoy consciente A las 2, baby Y estaré demente Anoche llamaste de nuevo, yo no contesté Quizás ahora solo pienses que siento desinterés Pero pelea con mi mente Y eso es lo que tú no ves Yo sé que tú me quieres Pero yo no soy el bien Baby, dime cómo le haces Yo no puedo estar bien pa' mí Y nunca te pones en mi lugar, baby Rescátame del abismo Yeah, hey Bella, no te distingo Yeah, hey Pero igual quiero estar contigo Yeah, mm Solo dame tiempo Solo dame tiempo Yeah Anoche llamaste de nuevo, yo no contesté Yo no contesté Quizás ahora solo pienses que siento desinterés Pero pelea con mi mente Pero pelea con mi mente Y eso es lo que tú no ves Yo sé que tú me quieres Pero yo no soy el bien Anoche llamaste de nuevo, yo no contesté Quizás ahora solo pienses que siento desinterés Pero pelea con mi mente Pero pelea con mi mente Y eso es lo que tú no ves Yo sé que tú me quieres Pero yo no soy el bien Yo soy el bien Estamos aquí en la jinta Mi papá está recogiendo unos limones Él me está grabando Y me está tomando las fotos para el video de mi canción de mi nueva canción que la saco en febrero